Melodía de amor Quiero oírte por siempre Chuchu sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Me enamoré de ti Y cuando te besé mi amor No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor me quieres tú Si amor te quiero yo Por siempre la ilusión O melodía de amor O melodía de amor Chuchu O melodía de amor Venga y pruebe que ricos son Ricos plátanos vendo yo No sea malo y pruebelos Ricos plátanos vendo yo Para las muchachas yo traigo mi banana Ricos plátanos vendo yo Para las muchachas yo traigo mi banana Ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo Y ya llegué a pregonar mi banana Ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo Ruros del Angelito Ruros del Angelito baja a mi Y que me quiero enamorar Que me quiero enamorar Soy feliz Angelito Soy feliz Angelito Ruros del Angelito quiero yo Ya bailar y cantar Ruros del Angelito te amo yo Porque me das felicidad, porque me das felicidad Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Baja pronto para enamorar, baja pronto para enamorar ¡Yeah! ¡Vamos, reverdes! Rock, rock del angelito, baja ya Baja ya, pero baja ya Rock, rock del angelito, baja ya Que me voy a enamorar Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Ya ven, ya ven, ya ven mi baby Vení, vení Que yo ya quiero gozar Que yo ya quiero gozar Que no quieren bailar No quieren bailar Me vas a despreciar Me vas a despreciar Voy a ponerme a llorar 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 ¡Riaja! ¡Muévanse todos! Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos Cuando yo estaba con mi amor, ella limpiaba el comedor Pero lo hacía ya tan mal, que yo tenía que gritar ¡Ya quería! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ya quería! ¡Vamos, rebeldes! ¡Sigue el abuelo! ¡Échale! ¡Jack yiyaf! ¡Jack yiyaf! ¡Jack yiyaf! ¡Acrabajar ya, längas! ¡Ya quería! ¡Basta ya! ¡Jack yiyaf! ¡Jack yiyaf! Aló, aló, calendario de amor Y yo llego en busca de amor Aló, aló, la mujer que amaré En ti seguro encontraré En enero, la chica yo conocí En febrero, la chica se fija en mí Solo canta, baila y sonríe al hablar El amor ronda su corazón Y ella, y ella, no más cantará Para decir tú, 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 ven a cantar Este día, este día, este día El amor Mayor fin de mi se enamoró En julio, el amor llegó a su corazón En julio, y soy feliz hoy que la amo yo A como en el sino y nuestro amor creció Y ella, y ella, al fin ya me amó Amando, amando, amando el calendario de amor Solo a ti, solo a ti, solo a ti Amaré Aló, aló, calendario de amor Le voy cargando tu amor Aló, aló, calendario de amor Me hace de felicidad En la tierra Hace años atrás Existió Entre la humanidad Un muchacho Que le decían Sansón Era fuerte y poderoso Parecía un león Hey, corre Sansón, corre No te dejes alcanzar Corre Sansón, corre No te vayan a agarrar Mira que Dalila Es una vez de mal Barra aparte Y dejarte Sin personalidad Y la historia No cuenta la verdad Pues Sansón No tenía fuerza tal Lo que pasa Es que nunca se bañó Las columnas se cayeron Cuando un brazo alzó Hey, corre Sansón, corre No te dejes alcanzar Corre Sansón, corre No te vayan a bañar Mira que tu fuerza En la mugre ha de estar Si te bañan Tu secreto se descubrirá Quiero una conferencia Altamente sin tenesí Deje localizar A la que me hace tan feliz El número sabía Pero lo llegué a perder Solo tenía escrito Pero escrito en la pared Informe señorita Le pago al chavo aquí Pues todo mi tesoro Está en el chico en el chico Quiero hablar con María A ver si aún piensa en mí Decirle que he comprado Todo lo que prometí ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar ¡Qué calor, qué calor! Qué lindo debe estar el mar ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! Qué calor en la ciudad ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar ¡Qué calor, qué calor! Las calles llegan a quemar ¡Qué calor, qué calor! Un lugar fresco para estar ¡Qué calor, qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ay, qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar Mi amor es para ti ¿Qué, mi nena? Que mi amor es para ti Está bien Si tú me quieres todavía Mmm, tontería Y lloraría noche y día Mmm, de alegría Mmm, de alegría Y es que con tu amor Me harías feliz ¡Ay, mi nena! Mi dulce, bien Tontería Mmm, tontería Mmm, tontería Yo ya soñé que tú eras mía Mmm, tontería Que te besaba todo el día Mmm, tonterías Y es que tu amor mi corazón hirió Si tú me amaras sanaría mi amor Tonterías Mmm, tonterías Tonterías Mmm, tonterías Tonterías Pareces una rosan Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres solo una hiedra ponzoñosa Parecida a rosan Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Pero nadie sabe Venenosa Nadie sabe Pero nadie sabe Venenosa Si nadie sabe, si nadie sabe Oh, anoche fui por ti Sin pensar Lo que me iba a suceder Tras de tu ventana dos siluetas Distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Tu siluetas vi Siluetas, 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 siluetas